Dios bendiga a los Estados Unidos de América, republicanos festejan victoria. Mis amigos, les informamos en este reporte que aún no se ha hecho el conteo oficial de votos, pero el presidente estadounidense, Joe Biden, felicitó al Partido Republicano por esta victoria. Según las previsiones de algunos medios de comunicación, el Partido Republicano ha obtenido la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El bloque político obtuvo 218 caños, que es el mínimo necesario para controlar la Cámara Baja del Congreso estadounidense, según datos publicados. Las proyecciones actuales indican que los demócratas recibirán 214 caños, mientras que los republicanos tendrán 221. Aunque todavía no hay resultados oficiales del conteo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó este miércoles al Partido Republicano por esta victoria. Felicito al líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy por la victoria de los republicanos al haber obtenido la mayoría en la Cámara. Y estoy listo para trabajar con los republicanos de la Cámara con el fin de obtener resultados para las familias trabajadoras, reza un comunicado publicado en el sitio web de la Casa Blanca. A pesar de las preocupaciones sobre el manejo de la economía por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y las perspectivas de que el país caiga en una recesión, los votantes emitieron un veredicto dividido en las elecciones intermedias del 8 de noviembre sobre quién, tenía la culpa y cuánto peso poner en otros temas, de carácter urgente. En esta elección, los votantes hablaron con claridad sobre sus preocupaciones. La necesidad de reducir los costos, proteger el derecho a elegir y preservar nuestra democracia, indicó el mandatario haciendo hincapié en que trabajará con cualquier persona, republicano o demócrata, dispuesta a trabajar conmigo para obtener resultados para ellos. Mis amigos, esta mayoría otorga al Partido Republicano poder sobre los comités de investigación de la Cámara con autoridad de citación para investigar el gabinete de Biden y sus familiares, así como las empresas de Silicon Valley que, según los conservadores, están sesgadas en su contra. Y tú dime qué opinas.